Este es Polache, con una historia catracha Burrunches a dos zampados, estoy tan salado que hasta los chuchos se me han en mis callos No tengo chamba y en los burrunches a dos zampados Estoy tan salado que hasta los chuchos se me han en mis callos Por ahí no vidrios, palos y una y voy desmangado La pincelada va a estar bien yuca pero no hay clavo Seré torcido pero he chorriata yo a todos le hago Y por la marmaja me vale echar rabirme mojado Si tengo leche y me pongo buzo en el otro lado Vuelvo pintoso y hasta algún cheto le hago el mandado Si tengo leche y me pongo buzo en el otro lado Vuelvo pintoso y hasta algún cheto le hago el mandado Por ser tan mal le he llegado a la planche Es top rider, me gritó un chele y me azorré Me hice el día peso y pura lija contesté Waspukin me zaman ambicio no hablo ingles Waspukin me zaman ambicio no hablo ingles Yo hablo español Hablo español Hablo español A lo que atracho pero español Hablo español Hablo español Hablo español A lo que atracho pero español Yo hablo español Hablo español Hablo español A lo que atracho pero español Gracias por ver el video.